Muy lamentable, muy lamentable el resultado que tuvimos este fin de semana, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo semana con semana, tuvimos una pérdida de una vida, pues es mucho, es muy alto el precio que se paga, pero yo quisiera apelar a la conciencia ciudadana, señores, esto no puede seguir así, esto tenemos que tomar nuestra responsabilidad. No podemos estar evadiendo un hecho de que tenemos que cuidarnos a nosotros y respetar las vidas ajenas. Oye, cómo imposible que ese señor, buscando el sustento de su familia, pierda la vida en manos de una gente totalmente alcoholizada. Las características del accidente, totalmente fuera de todo, alguien atropella a dos jóvenes y se los trae a uno de ellos arriba del cofre, más de dos cuadras o tres cuadras, y eso tampoco lo motivó a apagarse. Vas en exceso de desear, totalmente de todo, y estás viendo que alguien te viene viendo por el parabrisas, hermano. Entonces, yo creo que eso, pero lo más grave, lo más lamentable, es que nosotros mismos alertamos a esa persona de que no, de que el filtro no estaba aquí, que estaba en San Carlos. Yo les digo a esos jóvenes y a los menos jóvenes que usan ese medio de vigilancia, ¿qué explica? Eso le va a dar a la familia. Quizás ese señor vio el aviso de ellos, que el filtro está instalado en San Carlos. Entonces, mi pregunta, no pueden seguir haciendo eso. Es una falta muy grave, es una falta de respeto hacia la vida. A ver, que saquen la carita, que saquen la carita, que explicación le van a dar a los hijos, a la esposa, a los hermanos, a los padres. Y eso, si no hacemos una reflexión, si no sacamos un provecho de esta situación tan lamentable, pues va a haber eso y otro y otro por responsabilidad de ellos. Yo no sé en qué grado ellos son responsables, pero te puedo decir lo que muchos tienen que ver.